alicia en el país de las maravillas esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox alicia empezaba á cansarse de estar sentada en el banco al lado de su hermana sin hacer nada una ó dos veces había echado una mirada al libro que estaba leyendo ésta pero el libro no tenía estampas ni conversaciones y para qué sirve un libro sin estampas ni conversaciones se preguntó á sí misma estaba pensando con bastante trabajo porque el calor del día le daba sueño y estaba medio adormilada si el gusto de hacer una cadena de margaritas merecía la pena de ir a cogerlas cuando de pronto pasó corriendo por su lado un conejo blanco con ojitos rojos esto no tenía nada de particular y por lo tanto alicia no hubiera hecho caso del animalito aun cuando éste iba hablando solo y diciendo dios mío dios mío dios mío voy a llegar tarde cuando alicia recordó esto más adelante pensó que debía haberle causado extrañeza pero entonces le pareció completamente natural pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco lo miró y apresuró el paso alicia se puso de pie porque jamás había visto un conejo con chaleco y con reloj y echó a correr tras de él por el campo alcanzándole a tiempo para ver que se metía en la amplia boca de una madriguera que había bajo el seto alicia se metió también en la madriguera sin pensar si podría salir la madriguera se extendía en línea recta como un túnel para terminar bruscamente en un pozo al cual cayó alicia sin poder remediarlo o el pozo era muy hondo o alicia caía muy despacio porque según iba descendiendo tenía tiempo de mirarlo todo y pensar en qué pararía aquello primeramente miró hacia abajo pero no pudo ver el fondo porque estaba muy oscuro luego miró a las paredes del pozo y vio que estaban llenas de armarios y de estantes llenos de libros acá y allá veíanse mapas y cuadros colgados al pasar cogió de un estante un tarro en cuya etiqueta se leía mermelada de naranja pero con gran sentimiento vio que estaba vacío no lo tiró por temor de que matase a cualquiera que anduviese por el fondo del pozo pero como no tenía ganas de ir cargada lo dejó al pasar en otro estante pues señor dijo alicia para sus adentros después de una caída como esta me va a importar muy poco rodar por una escalera qué valiente me van a creer en casa porque yo no he de decir nada aunque me caiga del tejado esto era muy verosímil abajo 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 no se acabaría nunca la caída cuántos kilómetros habré caído ya dijo en voz alta debo de estar muy cerca del centro de la tierra y en ese caso habré recorrido en la caída unos seiscientos treinta y tantos mil kilómetros como veis alicia había aprendido en el colegio varias cosas como ésta y aunque no era la ocasión más oportuna de demostrar sus conocimientos porque no había nadie que la oyese siempre es bueno recordar las lecciones sí esa debe ser la distancia pero desde qué latitud y desde qué longitud habré caído alicia no tenía la menor idea de lo que era latitud ni de lo que era longitud pero le sonaban bien estas palabras al poco rato volvió á hablar consigo misma caeré en línea recta a través de la tierra cuánto me voy á reír si voy á parar entre esa gente que anda cabeza abajo creo que se llaman los antipáticos alicia se alegró esta vez de que no hubiese nadie escuchando porque no le sonaba bien esta palabra y le parecía que estaba equivocada bueno ya le preguntaré á ellos cómo se llama su tierra señora señora tiene usted la bondad de decirme si esto es australia ó nueva zelandia alicia quería ser cortés cualquiera anda con cortesías mientras se está cayendo verdad pero no va á decir qué niña tan ignorante no no se lo pregunto quizás vea escrito el nombre en alguna parte abajo 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 como alicia no tenía nada que hacer volvió á ponerse á hablar dina va á echarme mucho de menos esta noche dina era la gata supongo que se acordarán de darle su platito de leche a la hora del té ay dina cuánto me alegraría que estuvieras bajando conmigo en el aire no creo que encontrases ratones pero acaso pudieras cazar un murciélago que son muy parecidos á los ratones sabes pero comen murciélagos los gatos yo no lo sé al llegar aquí alicia empezó á sentir sueño y siguió diciendo adormilada comen murciélagos los gatos y otras veces decía comen gatos los murciélagos porque como no podía contestarse á ninguna de las dos preguntas le daba lo mismo decirlo de un modo que de otro sentía que estaba dormitando y había empezado á soñar que iba de la mano con dina y que le estaba diciendo dime la verdad dina te has comido algún murciélagos o alguna vez cuando de pronto paf cayó sobre un montón de ramas y de hojas secas y se acabó la caída alicia no se hizo ningún daño inmediatamente se levantó y miró hacia arriba pero todo estaba muy oscuro ante ella se extendía otro largo pasillo por el cual corría el conejo blanco no había un momento que perder alicia corrió como el viento y le alcanzó á tiempo para oírle decir al doblar un recodo del pasillo por mis orejas y por mis orejas voy a llegar tarde alicia estaba muy cerca de él cuando dobló el recodo pero el conejo había desaparecido y ella se encontró en un salón largo y bajo de techo del cual pendía una fila de luces que lo iluminaban el salón tenía muchas puertas pero estaban cerradas todas con llave y alicia se quedó muy triste sin saber cómo podría salir de allí de pronto se fijó en una mesita de tres patas toda de cristal en la mesita no había nada más que una llavecita de oro y alicia supuso que pertenecería á alguna de las puertas del salón pero ay o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña porque no pudo abrir ninguna sin embargo al hacer esta segunda requisa de las puertas se fijó en unas cortinitas que no había visto antes y que cubrían una puertecita de unos cuarenta centímetros de alto alicia probó la llave y vio con gran alegría que era de aquella cerradura abierta la puertecita alicia vio que daba acceso a un pasillito no mucho mayor que un agujero de ratones arrodillose para mirar bien y vio que el pasillo conducía al jardín más precioso que había visto en su vida cuánto hubiera dado por poder salir del oscuro salón y pasearse entre las alegres flores y las claras fuentes que se veían en el jardín pero por la puerta no le cabía ni la cabeza aunque pudiera meter la cabeza no me serviría de nada sin los hombros pensó alicia si pudiera achicarme como un telescopio tal vez pudiera pero no sé cómo empezar como le habían ocurrido en tan poco tiempo tantas cosas extraordinarias alicia empezaba a creer que había muy pocas que fueran realmente imposibles como hubiera sido una tontería esperar sentada en la puerta alicia volvió al lado de la mesa por si había otra llave o algún libro de reglas para achicar a las personas como los telescopios esta vez encontró un frasquito que antes no estaba y que tenía atada al cuello con un hilo una cartulina con este letrero bonitamente impreso bébeme esto de bébeme estaba muy bien pero alicia era demasiado lista para no hacerlo de buenas á primeras primeramente veamos si tiene otra etiqueta que diga veneno pensó porque había leído algunos cuentos de niños que habían sido asados y comidos por bestias feroces y otras cosas no menos desagradables y todo por no haber tenido presentes las reglas que sus amigos les habían enseñado como por ejemplo la de que si se coge un hierro hecho ascoa se quema uno y la de que si se corta uno con una navaja sangra generalmente la herida alicia no había olvidado que tarde o temprano suele costar caro beber lo que encierran las botellas que tienen el letrero veneno pero el frasquito no tenía tal letrero y por lo tanto alicia se atrevió á probarlo y como le pareció bastante agradable sabía algo así como una mezcla de tarta de cerezas flan piña pavo trufado bombones y tostadas de banteca dio fin de todo qué cosa tan rara siento exclamó alicia debo de estar achicándome como un telescopio así era en efecto no medía más de veinte centímetros de altura y se puso muy contenta pensando que tenía la estatura necesaria para pasar por la puertecita que daba acceso al delicioso jardín pero ay cuando la pobre alicia se acercó á la puerta cayó en la cuenta de que se le había olvidado la llavecita de oro y que no podía cogerla porque estaba encima de la mesa y no alcanzaba la veía perfectamente a través del cristal e intentó gatear por una pata de la mesa pero estaba muy escurridiza y cuando se cansó de hacer tentativas la niñita se sentó y rompió a llorar al poco rato tropezó su mirada con una cajita de cristal que había debajo de la mesa la cogió y la abrió y vio que contenía un pastel con el letrero cómeme formado por pasas de corinto bueno me lo comeré dijo alicia si me hace crecer podré alcanzar la llave y si me achica más podré pasar por debajo de la puerta de todos modos conseguiré ir al jardín me tiene sin cuidado lo demás comió un bocadito y se preguntó a sí misma con ansiedad voy hacia arriba voy hacia abajo poniéndose la mano encima de la cabeza para ver si estaba creciendo pero se quedó muy sorprendida al notar que seguía del mismo tamaño claro que esto es lo que ocurre generalmente cuando se comen pasteles pero alicia se había acostumbrado de tal modo á las cosas extraordinarias que le parecía aburrido y tonto que ocurrieran del modo corriente siguió comiendo y no tardó en dar fin del pastel qué curioso es esto exclamó me estoy alargando como nunca adiós pies míos porque al mirarlos casi no alcanzaba a verlos de lejos que estaban ay mis piecitos cómo os pondré los calcetines y los zapatos ahora no voy á alcanzar pero estáis demasiado lejos para preocuparme de vosotros arreglaos como dios os dé á entender sin embargo alicia se quedó pensativa a ver si por no tratarlos bien se niegan á llevarme adonde necesito ir voy á contentarlos piecitos míos ricos oíd cuando llegue pascua os compraré un par de zapatos nuevos muy bonitos en aquel momento dio con la cabeza en el techo del salón y tuvo que inclinar el cuerpo porque medía más de tres metros de alto enseguida cogió la llavecita de oro y se dirigió a la puertecita del jardín pobre alicia todo lo que pudo hacer fue tenderse en el suelo y mirar el jardín con un ojo pasar por la puerta era más imposible que nunca alicia se sentó llorando otra vez no sé cómo no te da vergüenza llorar tan grandota dijo la niña regañándose á sí misma cállate ahora verás pero naturalmente no pudo ver más que el enorme tamaño de su cuerpo y siguió echando litros y litros de lágrimas hasta formar en torno suyo un lago de diez centímetros de profundidad que ocupaba medio salón al poco rato oyó a lo lejos pasitos y se apresuró a secarse los ojos para ver quién venía era el conejo blanco que volvía espléndidamente vestido con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra venía a toda prisa murmurando casi entre dientes qué dirá la duquesa se va a enfadar por haberla hecho esperar tanto alicia en su desesperación estaba dispuesta á pedir auxilio al primero que se presentase por lo cual apenas se acercó el conejo le dijo con voz tímida caballero si tuviera usted la bondad el conejo se estremeció violentamente dejó caer los guantes y el abanico y desapareció en la oscuridad corriendo como alma que lleva al diablo alicia cogió el abanico y los guantes y como hacía bastante calor en el salón se puso á abanicarse diciendo dios mío dios mío qué extraño es todo lo que sucede hoy todavía ayer ocurrían las cosas como de costumbre me habrán cambiado esta noche veamos era yo la misma cuando me levanté esta mañana casi estoy por decir que me sentía algo diferente pero si no soy yo la misma quién soy esto sí que es un problema a continuación empezó á recordar todas las niñas de su misma edad que conocía para ver si había sido cambiada por alguna de ellas pues maría no soy dijo porque maría tiene el pelo rizado y yo no tengo rizos tampoco soy isabel porque yo sé de todo y ella ella sabe muy poco además ella es ella y yo soy yo qué rompecabezas este voy a ver si sé todas las cosas que sabía veamos cuatro por cinco doce cuatro por seis trece cuatro por siete a este paso no voy a llegar nunca a veinte bueno pero la tabla de multiplicar tiene poca importancia veremos la geografía londres es la capital de parís parís es la capital de madrid y madrid no no es así me equivoco me deben de haber cambiado por isabel me acordaré de las fábulas bebiendo un gato en el nilo al mismo tiempo gruñía no rebuznes le decía un precioso cocodrilo no es así la fábula creo que era un perro el que bebía decididamente por lo torpe debo de ser isabel se miró las manos y se quedó sorprendida al ver que mientras hablaba á solas se había puesto un guante del conejo y le sentaba bien á pesar de su pequeñez cómo habré hecho esto pensó debo de estar achicándome otra vez se levantó y acercándose a la mesa para medirse con ella vio que ya no tenía más de sesenta centímetros de estatura y que se estaba achicando rápidamente con la sorpresa que esto le causó dejó caer el abanico y descubrió que era él el causante de la transformación de buena me he librado dijo alicia bastante asustada por el repentino cambio pero contenta de verse viva todavía ahora voy al jardín y corrió la puertecita pero ay se había cerrado y la llavecita de oro estaba encima de la mesa como antes esto va de mal en peor pensó la pobre niña nunca he sido tan chiquitina como ahora y esto no es bueno al decir estas palabras se escurrió y ¡plaf! se vio metida hasta el cuello en agua salada al pronto creyó que se había caído al mar no voy a poder volver a mi casa en el tren pensó pero no tardó en advertir que donde se había caído era en el lago de lágrimas que había llorado cuando tenía tres metros de altura por qué habré llorado tanto dijo alicia nadando y buscando la orilla por llorona voy a sufrir el castigo de ahogarme en mis lágrimas qué cosa más rara pero hoy es raro todo en aquel instante oyó caer algo a la laguna a poca distancia y nadó en la dirección del ruido para ver qué era al principio pensó que debía de ser algún hipopótamo o alguna morsa pero recordó la pequeñez actual de su cuerpo y no tardó en descubrir que quien se había caído al agua era un ratón convendría decirle algo a este ratón pensó alicia es hoy tan extraordinario todo que no sería extraño tampoco que ese ratón supiera hablar nada se pierde comprobar y comenzó a decirle señor ratón sabe usted cómo se sale de este lago estoy harta ya de nadar el ratón la miró con cierto aire inquisitivo y guiñó los ojillos pero no dijo nada tal vez no me habrá entendido pensó alicia le hablaré en otro idioma y añadió que era la primera frase de los temas de su gramática francesa el ratón dio un brinco y se puso trémulo de miedo ay usted perdone exclamó precipitadamente alicia sintiendo haber molestado al pobre animalito se me había olvidado que a ustedes no les gustan los gatos claro que no nos gustan los gatos exclamó el ratón con ira te gustaría a ti si fueras como yo probablemente no repuso alicia con tono conciliador no se enfade usted sin embargo me gustaría que conociese usted a mi gata dina sólo con verla me parece que le serían simpáticos los gatos y como si hablase a solas alicia añadió nadando perezosamente qué mona está cuando se sienta delante de la chimenea y se lame las patitas y se lava la cara da gusto acariciarla y además es una gran cazadora de ratones ay usted dispense volvió a exclamar alicia porque esta vez se le habían puesto los pelos de punta al ratón demostrando que se sentía realmente ofendido no hablaré más de ellas y no le gusta a usted esta conversación claro que no exclamó el ratón temblando desde la punta del hociquito hasta el extremo de la cola en nuestra familia hemos aborrecido siempre a los gatos son unos asquerosos unos maleducados y unos tragones ya ya dijo alicia precipitadamente para cambiar el asunto de la conversación y los perros le gustan a usted el ratón no contestó y alicia continuó cerca de mi casa vive un perrito muy mono me gustaría que lo viese es un terrier ratonero creo que lo llaman a los de su casta trae todo lo que se le tira se está de pie pide su comida y hace qué sé yo cuántas su amo que es labrador dice que no lo vendería ni por cien duros dice que mata todas las ratas que ve y ¡ay! exclamó alicia con tono apesadumbrado ya le he molestado otra vez porque el ratón se alejaba nadando a toda prisa y agitando mucho el agua alicia le llamó con voz cariñosa ratoncito vuelva vuelva no hablaremos más de gatos ni de perros si no quiere al oír esto el ratón dio media vuelta y vino hacia alicia el animalito estaba pálido de rabia pensó alicia y dijo con voz baja y trémula vamos a la orilla allí te contaré mi historia y verás cómo tengo razón para aborrecer a los gatos y a los perros fin de la sección número uno sección número dos de alicia en el país de las maravillas de lewis carroll esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza sección número dos ya iba siendo hora de retirarse porque el lago se estaba llenando de aves y bichos que habían caído en él había un pato un dodo un loro un aguilucho y otros animales no menos curiosos alicia se puso a la cabeza y todos la siguieron nadando hacia tierra firme en las orillas del lago de las lágrimas se formó una curiosa reunión de aves y animales chorreando agua pero si estrambótico era su aspecto todavía eran más estrambóticas sus conversaciones primeramente el ratón que era persona de gran autoridad entre ellos trató de secarlos hablándoles secamente pero alicia dijo que seguía hecha una sopa a pesar de la sequedad con que se había expresado el ratón y entonces el dodo propuso una carrera de nuevo género cada cual echaría a correr cuando se le antojase y se pararía cuando le diese la gana luego declaró vencedores a todos y encargó a alicia del reparto de premios por fortuna conservaba en el bolsillo unos cuantos caramelos que no se habían deshecho a pesar del baño había bastantes para dar uno a cada corredor menos a ella sus amigos no querían que se quedase sin su correspondiente premio y como casualmente conservase el dedal puesto el dodo se lo pidió y con gran ceremonia se lo devolvió diciendo te rogamos que aceptes este elegante dedal los demás la vitorearon a la niña le pareció disparatado todo aquello pero no dijo nada por entonces ya se habían secado todos y se pusieron a comerse los caramelos luego empezó el ratón a contar su historia y a explicar por qué aborrecía a los g y a los p no decía más que las iniciales porque le daba miedo hasta pronunciar el nombre de los gatos y los perros sin acordarse de lo ocurrido antes alicia empezó a contar a los demás animales que tenía una gata que se llamaba dina pero sus oyentes comenzaron a mostrarse inquietos y fueron retirándose hasta dejar completamente sola a la niña ya iba a echarse a llorar cuando oyó pasitos y creyó que sería el ratón que vendría a acabar de contar su historia pero quien venía era el conejo blanco mirando con ansiedad a todos lados como si hubiera perdido algo y murmurando qué diría la duquesa por mis patas por mi pellica por mis bigotes me va a matar tan cierto como que los hurones son hurones dónde diablos los habré perdido alicia se figuró que el conejo blanco andaba buscando el abanico y los guantes de cabritilla blancos y como era una niña muy servicial se puso a buscarlos también pero no se veían por ninguna parte todo parecía cambiado desde su caída al lago el salón la mesa de cristal y la puertecita se habían desvanecido por completo el conejo no tardó en ver a alicia y le gritó con voz agria y tono autoritario qué haces aquí mariana corre a casa y tráeme unos guantes y un abanico a escape alicia se asustó de tal modo que echó a correr en la dirección que indicaba el conejo sin tratar de explicarle el error en que había incurrido me ha tomado por su criada pensó mientras corría qué sorpresa se va a llevar cuando vea quién soy sin embargo voy a llevarle los guantes y el abanico si puedo encontrarlos en aquel momento llegó a una casita muy mona en la puerta de la cual había una brillante chapa dorada con este nombre grabado en negro conejo blanco alicia entró sin llamar y corrió escaleras arriba temiendo encontrarse a la verdadera mariana y verse arrojada de la vivienda del conejo antes de poder encontrar los guantes y el abanico esto sí que es raro hacer recados a un conejo exclamó alicia para sus adentros a ver si dina me manda a hacerlos también al fin llegó a un cuartito muy bien arreglado con una mesa junto a la ventana en la mesa había un abanico y dos o tres pares de guantes blancos chiquititos alicia cogió el abanico y un par de guantes y ya se disponía a salir de la habitación cuando se fijó en un frasquito que había en el tocador delante del espejo el frasquito no tenía ningún letrero que dijese bébeme pero no obstante alicia lo destapó y se lo llevó a los labios siempre que como o bebo algo ocurre algo interesante dijo para sí voy a ver qué me sucede bebiendo lo que tiene este frasquito dios quiera que vuelva a crecer porque ya estoy cansada de ser chiquitina y así ocurrió en efecto pero mucho más pronto de lo que alicia esperaba todavía no se había bebido la mitad del frasco cuando dio con la cabeza en el techo y tuvo que inclinarse para que no se le rompiera el cuello alicia siguió creciendo creciendo y muy pronto tuvo que arrodillarse un minuto después no cabía casi en la habitación y tuvo que tenderse en el suelo con el cuerpo encogido con un codo apoyado en la puerta y el otro brazo doblado encima de la cabeza pero seguía creciendo y como último recurso sacó un brazo por la ventana y un pie por la chimenea diciendo ya no puedo hacer más suceda lo que suceda qué será de mí dios mío por fortuna para alicia concluyó de hacer efecto el mágico líquido del frasquito y dejó de crecer pero estaba muy incómoda y como no veía el medio de salir de aquel cuarto se puso muy triste cuánto más a gusto estaba en mi casa y no aquí creciendo o achicándome y recibiendo órdenes de ratones y conejos pensó la pobre alicia ojalá no me hubiera metido en la madriguera del conejo y sin embargo es curiosa esta clase de vida sabe vd qué me habrá sucedido yo me figuraba que eran mentiras los cuentos de hadas y ahora me veo metida en uno a los pocos minutos oyó una voz y se puso a escuchar mariana mariana gritaba la voz tráeme los guantes inmediatamente sonó ruido de pasitos en la escalera alicia se echó a temblar comprendiendo que venía a buscarla el conejo y al temblar estremecía toda la casa olvidando que era mil veces mayor que el conejo y que no tenía por qué temerle el conejo llegó a la puerta y quiso abrirla pero como se abría hacia adentro y alicia la atrancaba con el codo el conejo no podía abrir alicia le oyó decir entraré por la ventana a que no pensó alicia y después de aguardar hasta que creyó oir al conejo al pie de la ventana extendió la mano y dio un manotazo en el aire no tocó a nadie pero oyó un chillido un golpe y ruido de cristales rotos de lo cual dedujo que el conejo había caído al tejado de un invernadero en seguida sonó la airada voz del conejo y una voz que alicia no había oído hasta entonces respondió no ando señor estoy quieto con que no andas porque estás quieto replicó el conejo muy enfadado ven a ayudarme más ruido de cristales rotos dime conny qué es eso que sale por la ventana debe de ser un brazo porque tiene una mano señor un brazo mira que eres bruto donde has visto tu brazos de ese tamaño si llena toda la ventana si la llena si pero es un brazo a pesar de todo bueno pues ese brazo no tiene nada que hacer ahí anda y quítalo hubo un largo silencio después de esto alicia sólo podía oír de vez en cuando frases como éstas pronunciadas en voz muy baja no sé cómo meterle mano señor haz lo que te mando cobarde alicia volvió a extender la mano y dio otro manotazo esta vez sonaron dos chillidos y más ruido de cristales rotos no hay pocas vidrieras aquí pensó alicia en qué parará todo esto ojalá pudieran sacarme a tirones por la ventana ya estoy harta de estar aquí aguardó algún tiempo sin oír nada y al fin sintió el ruido de un carrito y muchas voces que hablaban y discutían dónde está la otra escalera yo no podía traer más que una la otra la trae lagartijo trae la escalera lagartijo ponedlas aquí en este rincón atadlas primero no van a llegar ni a la mitad de la altura sí, sí llegan coge esta cuerda lagartijo te sostendrá el tejado ten cuidado con esa teja que está suelta cuidado con la cabeza un fuerte golpe ¿quién la ha tirado? habrá sido lagartijo ¿quién va a bajar por la chimenea? ¿tú? no me da la gana que baje lagartijo lagartijo dice el amo que bajes por la chimenea ah con que va a bajar lagartijo por la chimenea dijo alicia todo quieren que lo haga lagartijo no quisiera yo verme en el pellejo de lagartijo algo estrecha es esta chimenea pero creo que puedo mover el pie introdujo todo lo que pudo el pie en la chimenea y aguardó hasta que oyó arañar en las paredes como si bajase un animalito pequeño cuando calculó que estaba casi encima alicia dijo para sí este debe ser lagartijo y pegó un fuerte puntapié lo primero que oyó fue un coro general de voces que decían ahí va lagartijo y luego la voz del conejo sola que añadía ha caído en el seto luego hubo un silencio seguido de una confusión de voces levantadle la cabeza dadle ahora un poco de agua ardiente no le mováis cómo estás amigo qué te ha sucedido dínoslo todo al fin se oyó una débil voz que balbuceaba este es lagartijo pensó alicia no lo sé no quiero más gracias ya estoy mejor pero me encuentro demasiado aporreado para ponerme de conversación lo único que sé es que vino hacia mí una cosa como esos muñecos de muelle que salen de las cajas de sorpresa y que me echó por los aires como un cohete sí parecías un cohete pobrecillo dijeron á coro los demás hay que quemar la casa dijo el conejo al oír esto alicia gritó con todas sus fuerzas como hagáis eso llamo á dina instantáneamente se hizo un gran silencio y alicia pensó qué irán á hacer ahora si tienen sentido común levantarán el tejado al cabo de un par de minutos empezaron á moverse otra vez y alicia oyó decir al conejo para empezar habrá bastante con una carretilla una carretilla de qué pensó alicia pero no tuvo que dudar mucho tiempo porque inmediatamente empezó á entrar por la ventana una lluvia de chinas gordas algunas de las cuales le dieron en la cara causándole bastante molestia voy á poner fin á esto pensó y gritó con fuerza más vale que os estéis quietos con lo cual se produjo un nuevo silencio alicia observó con cierta sorpresa que las piedrecillas se estaban convirtiendo en pequeños pastelillos y se le ocurrió una gran idea si como un pastelillo de estos pensó es posible que me cambie de tamaño y como no puedo crecer más seguramente me achicaré y dicho y hecho comió un pastelillo y vio con alegría que empezaba á achicarse en cuanto fué lo bastante pequeña para caber por la puerta salió corriendo de la casa y encontró una porción de animales y aves pequeños aguardando el pobre lagartijo era un lagarto y estaba sostenido por coni un conejillo de indias mientras que otro animal de su especie le daba algo de beber en cuanto vieron aparecer a alicia corrieron hacia ella pero alicia corrió más y no tardó en hallarse en salvo en un espeso bosque sección número 3 de alicia en el país de las maravillas de lewis carroll esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza sección número 3 cuando se vio libre de enemigos no sintió más deseo que recobrar su primitivo tamaño pero como era tan pequeña que a su lado parecían árboles las amapolas aleccionada por la experiencia buscaba algo que comer o beber porque esperaba que de ese modo cambiaría de tamaño como en otras ocasiones de pronto se fijó en una gran seta encima de la cual estaba sentada una oruga azul muy grande con los brazos cruzados fumando tranquilamente una pipa turca sin ocuparse de nada de lo que ocurría a su alrededor alicia se decidió a hablar a la oruga para exponerle su deseo que no era otro sino crecer me gustaría ser un poquito más alta dijo porque no tengo más que siete centímetros de estatura y parezco una enana pues no es mala estatura dijo la oruga airadamente hirviéndose al hablar la oruga medía también siete centímetros y medio pero no estoy acostumbrada a ser tan pequeña imploró alicia con tono lastimero y a continuación pensó esta gente se ofende por cualquier cosa te acostumbrarás con el tiempo dijo la oruga y siguió fumando alicia esperó pacientemente hasta que se le antojó hablar nuevamente a su extraña interlocutora al cabo de un par de minutos la oruga se quitó de la boca la pipa bostezó un par de veces y se estiró luego se bajó de la seta y echó a andar diciendo un lado te hará crecer y el otro te hará achicarte un lado de qué otro lado de cuál se preguntó alicia a sí misma de la seta respondió la oruga como si la niña hubiera hablado en alta voz y un momento después desaparecía alicia se quedó contemplando la seta pensativamente por espacio de un minuto porque no sabía qué lado serviría para crecer ni cuál para achicarse por último extendió los brazos todo lo posible y arrancó un trocito del borde con cada mano uno de encima y otro de abajo cuál comeré pensó y mordió un poquito del trozo que tenía en la mano derecha para ver el efecto un momento después sintió un violento golpe en la barbilla se había dado con ella en los pies alicia se asustó mucho ante tan brusco cambio pero comprendió que no había tiempo que perder porque se estaba achicando rápidamente y en seguida quiso comer otro trozo tenía la barbilla tan pegada a los pies que apenas podía abrir la boca pero al fin lo consiguió y comió un poquito un minuto después había crecido de tal modo que le sobresalía la cabeza sobre un mar de hojas verdes y estas hojas verdes eran las de los árboles que la rodeaban una paloma le dio un picotazo tomándola por una serpiente y no era extraño porque tenía el cuello desmesuradamente largo sin embargo comiendo trocitos muy pequeños de la parte de la seta que hacía achicarse consiguió recobrar su estatura corriente pero luego para poder entrar en la primera casa que encontró en su camino tuvo que comer seta de la otra mano a fin de achicarse hasta quedar de veinticinco centímetros de alto en la puerta de la casa había dos criados de librea uno era un pez y otro una rana ambos entregaron a alicia invitaciones de la reina y de la duquesa para jugar al diábolo en aquella casa vivía la duquesa la duquesa era una pata y cuando entró alicia había un gran alboroto porque la duquesa y su cocinera estaban regañando porque la sopa estaba salada la cocinera tiró a la duquesa todo lo que tenía al alcance de la mano y estuvo a punto de dejar chato al duquesito de un cacerolazo la duquesa tenía al niño en brazos y lo acariciaba ridículamente pero luego se lo arrojó a alicia diciendo que lo cuidara a ella si quería alicia lo sacó al campo y estaba mirando a la criatura cuando se le convirtió en un cerdito saltó al suelo y desapareció corriendo como es pequeño está muy mono aunque es cerdo pensó alicia pero habrá que ver lo feo que será cuando crezca alicia se sobrecogió al ver en lo alto de un árbol un gato que ya había visto en casa de la duquesa el gato hizo una mueca al ver a la niña pero no era desagradable sin embargo como tenía las uñas muy largas y los dientes muy agusados alicia comprendió que había que tratarle con respeto señor gato empezó a decir tímidamente porque ignoraba su nombre el gato hizo un gesto de agrado que tranquilizó a alicia la cual continuó tiene usted la bondad de decirme qué camino hay que seguir para salir de aquí eso depende principalmente del sitio a donde se quiera ir respondió el gato no tengo gran empeño en ir a ningún sitio determinado repuso la niña entonces da lo mismo cualquier camino dijo el gato la cuestión es ir a algún sitio añadió alicia a modo de explicación de eso puedes estar segura todos los caminos van a alguna parte la cuestión es andarnos alicia comprendió que no podía negarse esto y formuló otra pregunta qué clase de gente vive por ahí preguntó en esa dirección repuso el gato señalando con una patita por ahí vive un sombrerero y por allí agregó señalando con la otra mano vive una liebre visita a cualquiera de los dos ambos están locos yo no quiero andar entre locos exclamó alicia pues no tienes más remedio aquí estamos todos locos yo estoy loco tú estás loca cómo sabe usted que estoy loca preguntó alicia si no lo estuvieses no habrías venido aquí repuso el gato alicia no consideró acertado este razonamiento pero se calló has jugado hoy al diábolo con la reina preguntó el gato me hubiera gustado mucho pero todavía no he jugado allí me verás dijo el gato y desapareció alicia esperó un rato a ver si volvía a presentarse pero no se presentó y después echó a andar en dirección del sitio donde vivía la liebre diciendo para sí al sombrerero no tengo interés en verle he visto ya muchos será más interesante hablar con la liebre aunque esté loca al decir esto alzó la cabeza y volvió á ver al gato en la copa de un árbol haga usted el favor de no desaparecer y aparecer tan de pronto porque se queda una sobrecogida le dijo perfectamente repuso el gato y esta vez se desvaneció lentamente empezando por la punta de la cola y acabando por la cabeza al poco rato llegó alicia a la vista de la casa de la liebre supuso que sería aquella porque las chimeneas tenían forma de orejas de liebre y el tejado estaba forrado de piel del mismo animal pero la casa era tan grande que alicia no se atrevió a acercarse hasta después de haber comido un par de bocados del trozo de seta de la mano izquierda que le hizo crecer unos sesenta centímetros entonces avanzó aunque tímidamente diciendo para sí a ver si está loca furiosa si es así me voy a lucir siento no haber ido a casa del sombrerero delante de la casa había una mesa y estaban tomando té la liebre y el sombrerero entre ambos estaba sentado un lirón durmiendo y sus compañeros de mesa lo utilizaban como cojín para apoyar los codos no deja de ser una incomodidad para el lirón pensó alicia pero como está dormido no lo sentirá la mesa era bastante grande pero los tres estaban agrupados en un lado no hay sitio no hay sitio gritaron al ver llegar a alicia hay de sobra replicó alicia indignada y se sentó en una butaca en un extremo de la mesa tome un poco de vino dijo la liebre con amabilidad alicia miró detenidamente pero no vio en la mesa más que té no veo el vino dijo no hay ninguno repuso la liebre entonces por qué me lo ofrece dijo alicia con ira es una descortesía tampoco es cortés sentarse a una mesa sin haber sido invitada replicó la liebre no sabía que esta mesa era de ustedes respondió alicia por su tamaño parece puesta para más de tres personas te hace falta cortarte el pelo dijo el sombrerero había estado mirando a alicia con curiosidad y estas fueron sus primeras palabras eso le tiene a usted sin cuidado repuso alicia con serenidad es una grosería hacer observaciones personales al oír esta contestación el sombrerero abrió mucho los ojos pero se limitó á decir en qué se parece un cuervo á una mesa de despacho vaya me parece que vamos a pasar un rato divertido pensó alicia y respondió en voz alta me alegro que proponga usted adivinanzas porque me divierten mucho creo que acertaré crees que puedes contestar a la pregunta dijo la liebre precisamente dijo alicia luego dices lo que quieres decir continuó la liebre sí respondió alicia con viveza por lo menos quiero decir lo que digo y da lo mismo no señora no da lo mismo dijo el sombrerero según eso sería lo mismo decir yo veo lo que como que yo como lo que veo y también sería igual decir añadió la liebre me gusta lo que cojo que cojo lo que me gusta y el lirón añadió como si hablase en sueños sería igual decir yo respiro cuando duermo que yo duermo cuando respiro tratándose de ti sí da lo mismo dijo el sombrerero al llegar á este punto cesó la conversación y todos permanecieron silenciosos un minuto mientras que alicia procuraba recordar todo lo que sabía acerca de los cuervos y de las mesas de despacho que no era mucho el primero que rompió el silencio fue el sombrerero a cuánto estamos de mes preguntó encarándose con alicia al preguntar esto había sacado del bolsillo el reloj y lo miraba con inquietud sacudiéndolo de vez en cuando y acercándoselo al oído alicia se quedó pensativa y repuso a cuatro va mal en dos días suspiró el sombrerero ya te decía que tu manteca no iba á sentar bien á la máquina añadió mirando con ira á la liebre pues es de la mejor clase replicó tímidamente la liebre sí pero tendría bolitas gruñó el sombrerero no debías haber puesto la manteca al reloj con el cuchillo la liebre cogió el reloj y lo miró apenada luego lo metió en la taza de té volvió á mirarlo y sólo supo decir pues la manteca era de la mejor clase alicia había estado contemplando la escena con curiosidad qué gracioso es ese reloj dijo marca el día del mes y no dice qué hora es y qué tiene eso de particular murmuró el sombrerero dice tu reloj qué año es claro que no respondió alicia pero es porque un año dura mucho tiempo lo mismo le ocurre al mío dijo el sombrerero alicia se quedó perpleja el sombrerero empleaba palabras del idioma y sin embargo no le entendía no le he entendido bien dijo lo más cortésmente que pudo el lirón se ha vuelto a dormir dijo el sombrerero y le echó un poco de té caliente en el hocico el lirón movió la cabeza con impaciencia y dijo sin abrir los ojos claro claro por eso mismo iba yo a decir has acertado ya la adivinanza preguntó el sombrerero no he vuelto a pensar en ella respondió cuál es la solución no tengo la menor idea dijo el sombrerero ni yo tampoco agregó la liebre alicia suspiró de aburrimiento me parece que debían ustedes emplear el tiempo en cosas más útiles que en preguntar cosas que no tienen contestación eso es desperdiciar el tiempo si conocieses el tiempo tan bien como yo replicó el sombrerero no dirías eso es él quien se desperdicia no entiendo lo que quiere usted decir lo creo repuso el sombrerero moviendo la cabeza desdeñosamente apostaría cualquier cosa a que no has tratado nunca al tiempo la profesora de solfeo me enseña á medirlo cuando estudio música eso no tiene nada que ver replicó el sombrerero el tiempo no permite que le mida nadie las costillas ahora en buena armonía se hace lo que se quiere con el reloj supongamos por ejemplo que son las nueve de la mañana hora de comenzar las lecciones no tienes que hacer más que correr las agujas del reloj y el tiempo se planta en la una hora de comer ojalá murmuró la liebre eso está muy bien pero yo no tendría ganas de comer al principio tal vez no pero podrías tenerlo puesto en la una hasta que sintieras hambre es eso lo que hace usted el sombrerero movió la cabeza tristemente yo no replicó estoy regañado con el tiempo desde hace unos meses desde que se volvió loca esta dijo señalando á la liebre con la cucharilla del té la cosa ocurrió en un gran concierto que daba la sota de copas esposa del rey de copas es decir la reina yo tenía que cantar a la limón a la limón a la limón a la limón que se ha roto la fuente quizás sepas tú esta canción la he cantado algunas veces dijo á alicia el lirón se estremeció y empezó á cantar dormido a la limón a la limón a la limón repitiéndolo tantas veces que tuvieron que pellizcarle para que se callase pues bien continuó el sombrerero apenas había acabado de cantar los primeros versos vociferó la reina está matando el tiempo cortadle la cabeza y desde entonces prosiguió el sombrerero con tono triste el tiempo no quiere hacer nada de lo que le pido para mí son siempre las cinco alicia tuvo una idea luminosa la hora del té dijo por eso tiene usted puesto siempre el servicio del té precisamente respondió el sombrerero suspirando como siempre es la hora de tomar el té no hay ni un momento libre para fregar los cacharros lo único que podemos hacer es cambiar de sitio en la mesa y por eso es tan grande hablemos de otra cosa interrumpió la liebre bostezando propongo que esta señorita nos cuente un cuento no sé ninguno replicó alicia bastante alarmada ante semejante proposición entonces que lo cuente el lirón exclamaron ambos despierta lirón le pellizcaron el lirón abrió los ojos perezosamente no estaba dormido dijo con voz ronca y apagada he oído todo lo que hablabais cuéntanos un cuento dijo la liebre y cuéntalo pronto no sea que te vuelvas á dormir añadió el sombrerero pues señor comenzó á decir el lirón con mucha precipitación estas eran tres hermanitas que se llamaban Luisa, Elisa y Felisa y vivían en el fondo de un pozo ¿de qué vivían? preguntó alicia que siempre se interesaba mucho por las cuestiones de comer y beber no comían más que miel dijo el lirón después de pensarlo un par de minutos eso no puede ser replicó alicia se habrían puesto malas y lo estaban dijo el lirón estaban malísimas ¿y por qué vivían en el fondo de un pozo? preguntó alicia ¿toma más té? dijo solicitamente la liebre a alicia no he tomado nada todavía de modo que no puedo tomar más repuso la niña algo picada dirás que no puedes tomar menos replicó el sombrerero es más fácil tomar más que nada nadie le ha pedido su opinión dijo alicia ¿quién hace observaciones personales ahora? preguntó el sombrerero triunfalmente sin saber qué contestar alicia se sirvió un poco de té y manteca y encarándose con el lirón repitió su pregunta ¿por qué vivían en el fondo de un pozo? el lirón estuvo pensando un par de minutos y contestó al fin el pozo era de miel no hay pozos de esa clase comenzó a replicar airadamente alicia pero el sombrerero y la liebre le hicieron señas de que se callase y el lirón continuó malhumorado si no sabes ser cortés más vale que acabes tú de contar el cuento no no siga usted repuso alicia con humildad no volveré a interrumpirle quizás haya alguno sí señora hay uno dijo el lirón indignado necesito una taza limpia interrumpió el sombrerero corramos los puestos al decir esto se corrió un poco más allá el lirón le siguió la liebre ocupó el sitio del lirón y alicia aunque de mala gana ocupó el puesto de la liebre el sombrerero era el único que había ganado algo con el cambio alicia salió perdiendo porque la liebre acababa de verter el jarrito de la leche en su plato bostezando y frotándose los ojos el lirón continuó las tres hermanitas estaban aprendiendo a dibujar pero sólo dibujaban cosas cuyo nombre empezaba con h o con v y por qué con h o con v preguntó alicia a ti qué te importa respondió la liebre alicia se quedó silenciosa mientras tanto el lirón había cerrado los ojos y estaba dormitando pero el sombrerero le tiró un pellizco y lanzando un chillido prosiguió el dormilón animal cosas con h o con v y por lo tanto dibujaban burros biberones armarios erizos etcétera 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 molestada por la molestada por la ignorancia del lirón pues ellas lo escribían así y por qué preguntó alicia porque les daba la gana respondió rotundamente el lirón vaya una manera de contestar protestó la niña a callar ordenó el sombrerero alicia no pudo aguantar más y se retiró de la reunión el lirón se quedó dormido instantáneamente y los demás no notaron siquiera la ausencia de alicia aunque ésta volvió dos veces la cabeza por si la llamaban la última vez que los vio estaban queriendo meter al lirón en la tetera bien decía el gato están rematadamente locos fin de la sección número 3 sección número 4 de alicia en el país de las maravillas de lewis carroll esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza sección número 4 alicia se encontró nuevamente en el salón de las puertas y pudo entrar al fin en el bello jardín pero tuvo que comer otro trozo de seta para achicarse después de haber cogido la llave y poder entrar por la puertecita en aquel bonito jardín jugaba la reina al diábolo y al croquet la sota de copas es decir la reina era muy aficionada a decapitar a todo el mundo que le corten la cabeza era su frase predilecta cuando se enfadaba con alguien en cuanto vio a alicia le invitó a jugar al croquet pero en vez de mazos empleaba flamencos vivos y en vez de arcadas se ponían en cuatro patas varios soldados para que pasaran por debajo las bolas las cuales daban miedo a alicia porque no eran bolas de madera sino erizos vivos que como sabéis se hacen una pelota y a veces rodaban sin que nadie los tocase la reina había tenido una cuestión con la duquesa y estaba empeñada en que le cortasen la cabeza en el bello jardín no marchaban las cosas tan bien como alicia se figuraba después de haber jugado al croquet dijo la reina a alicia no has visto todavía a la tortuga imitada no respondió alicia ni sé siquiera quién es esa señora es la que sirve para hacer sopa pues no la conozco ni he oído hablar de ella entonces ven dijo la reina ella nos contará su historia al echar á andar juntas la reina y alicia oyó ésta al rey de copas decir en voz baja á los que le acompañaban que estáis perdonados todos me alegro dijo alicia para sus adentros porque se había puesto triste al saber el número de ejecuciones capitales ordenadas por la reina en su camino no tardaron en encontrar un grifo que estaba durmiendo al sol despierta holgazán y lleva á esta joven á ver á la tortuga imitada para que le cuente su historia dijo la reina yo tengo que volver á ver si se realizan unas ejecuciones que tengo ordenadas y después de decir esto se marchó dejando á alicia sola en compañía del grifo a nuestra amiga no le hacía mucha gracia aquel extraño animal con cara de ave de rapiña y cuerpo de fiera pero pensó que por peligroso que fuera no lo sería más que la sanguinaria reina y aguardó el grifo se incorporó se frotó los ojos y cuando la reina se hubo alejado y no podía verle se echó á reir qué risa me da dijo medio para sí medio para que lo oyera á alicia de quién le da risa preguntó alicia de quién ha de ser de esa señora repuso el grifo siempre está mandando cortar la cabeza á todo el mundo y nunca mata á nadie ven aquí no hacen más que mandar pensó alicia siguiendo lentamente al grifo en mi vida he recibido tantas órdenes como ahora a no mucha distancia vieron a la tortuga imitada triste y solitaria sentada en un saledizo de roca y cuando estuvieron más cerca de ella alicia la oyó suspirar de un modo que partía el corazón a alicia le dio mucha lástima cuál es la causa de su pena preguntó al grifo y el grifo respondió siempre se está quejando pero no tiene ninguna pena ven acercáronse a la tortuga imitada la cual los miró con los ojos muy llenos de lágrimas pero no dijo nada esta jovencita quiere saber tu historia con que cuéntasela dijo el grifo sí se la contaré dijo la tortuga imitada con voz apagada siéntate sentaos ambos y no habléis una palabra hasta que haya concluido sentáronse y no habló nadie durante unos minutos alicia pensó no sé cómo va a acabar la historia si no empieza a contarla pero aguardó pacientemente en otro tiempo dijo al fin la tortuga imitada lanzando un profundo suspiro yo era una tortuga de verdad a estas palabras siguió un largo silencio interrumpido solamente de vez en cuando por un grasnido o mejor dicho por una exclamación del grifo y por el constante sollozar de la tortuga imitada alicia sentía impulsos de levantarse y decir muchas gracias por haberme contado su interesante historia pero comprendiendo que debía de tener más que contar se estuvo quieta sin decir nada cuando yo era pequeña prosiguió al fin la tortuga imitada más tranquila aunque sollozando de vez en cuando iba al colegio en el mar la profesora era una tortuga vieja a quien las discípulas solíamos llamar concha y por qué la llamaban concha porque la tenía repuso airadamente la tortuga imitada cuidado que eres preguntona debía darte vergüenza preguntar cosas tan tontas añadió el grifo y ambos se quedaron silenciosos mientras que la pobre alicia no se atrevía a alzar del suelo la vista al fin dijo el grifo a la tortuga imitada vamos continúa nos vas a tener todo el día aquí la tortuga continuó pues bien íbamos a la escuela en el mar aunque vosotros no lo creáis yo no lo he puesto en duda interrumpió alicia sí señora afirmó la tortuga a callar ordenó el grifo antes de que alicia pudiera volver a hablar la tortuga continuó recibíamos excelente educación como que íbamos a clase todos los días yo también voy al colegio diariamente dijo alicia no se dé usted tanto tono das clases extraordinarias preguntó la tortuga imitada con cierta ansiedad sí respondió alicia en mi colegio aprendemos francés y música aprendéis a lavar preguntó la tortuga eso no respondió alicia con indignación entonces no es bueno tu colegio dijo la tortuga con tono satisfecho en el recibito de fin de mes ponía siempre nuestra maestra clases extraordinarias francés música y lavado no les haría a ustedes mucha falta lavar viviendo en el fondo del mar mi familia no podía pagarme esas clases extraordinarias dijo la tortuga suspirando y sólo daba las ordinarias cuáles lectura y escritura desde luego y además las cuatro reglas de la aritmética y qué más estudiaba misterios antiguos y modernos y oceanografía también estudiábamos geometría la profesora era una anciana anguila que venía una vez por semana y nos enseñaba a enroscarnos encogernos y estirarnos cómo no puedo demostrártelo prácticamente dijo la tortuga porque no me lo permite el caparazón el grifo tampoco pudo aprender esta asignatura no tuve tiempo dijo el grifo yo estudiaba los clásicos no se explicaba esta asignatura un respetable cangrejo no llegué a oir nunca sus lecciones dijo la tortuga imitada suspirando dicen que enseñaba a reír a ponerse triste eso enseñaba eso afirmó el grifo suspirando también y ambos animales se cubrieron la cara con las patas cuántas horas de clase tenían ustedes preguntó alicia precipitadamente para cambiar el asunto de la conversación diez horas el primer día dijo la tortuga imitada nueve el siguiente y así sucesivamente qué plan de enseñanza tan curioso exclamó alicia sí muy curioso eran clases graduadas porque disminuían gradualmente observó el grifo la idea era tan nueva para alicia que se quedó un poco pensativa antes de volver á hablar en ese caso dijo al fin el día onceno no habría colegio verdad naturalmente dijo la tortuga imitada qué hacían ustedes el día duodécimo preguntó con curiosidad alicia basta ya de lecciones interrumpió el grifo con tono decidido cuéntanos ahora algo de los juegos la tortuga imitada lanzó un profundo suspiro miró á alicia y quiso hablar pero los sollozos ahogaron su voz por espacio de varios minutos parece que se ha atragantado con un hueso dijo el grifo y se puso á dar palmadas en la espalda á la tortuga al fin recobró ésta la voz y sin dejar de correrle las lágrimas por el rostro continuó ustedes habrán vivido poco bajo el mar ni poco ni nada estuvo á punto de decir alicia y quizás no habrán tratado con ninguna langosta alicia fué á decir una vez la probé pero se contuvo y dijo no señora nunca por lo cual no tendrá ni idea de lo deliciosa que es una danza de langosta es algún plato que se llama así preguntó alicia qué tonta exclamó el grifo no estás oyendo que es un baile primeramente te pones en línea en la orilla del mar en dos líneas exclamó la tortuga en dos líneas formadas por focas tortugas salmones etcétera y una vez quitados de en medio los lenguados para que no estorben en eso se tarda algún tiempo porque la gente que estorba no quiere irse interrumpió el grifo das dos pasos cada bailarín con una langosta agregó el grifo eso es asintió la tortuga das dos pasos cambias de langosta y retrocedes en el mismo orden agregó el grifo luego dijo la tortuga tiras las langostas gritó el grifo dando un salto al mar todo lo más lejos que puedas y echas a nadar tras de ellas dijo el grifo das un salto mortal en el mar dijo la tortuga dando una voltereta y cambias de langosta otra vez gritó el grifo á voz en cuello vuelta á tierra y se acabó la primera figura dijo la tortuga imitada bajando la voz y los dos amigos de alicia que habían estado brincando y dando volteretas como lojos se sentaron muy tristes y se quedaron mirando a la niña debe de ser un baile muy bonito dijo alicia tímidamente quieres que bailemos más preguntó la tortuga vamos a ensayar la primera figura agregó dirigiéndose al grifo quién canta cantatú respondió el grifo a mí se me ha olvidado la letra inmediatamente empezaron á bailar con mucha seriedad en torno de alicia la tortuga canturreaba una canción pero con una voz que parecía que se iba á morir de pena muchas gracias es muy bonito ese baile dijo alicia que ya estaba harta y aburrida pues ahora dijo el grifo tienes que contarnos tus aventuras puedo contarles mis aventuras desde esta mañana dijo alicia tímidamente es inútil comenzar desde ayer porque entonces era yo otra persona explica eso dijo la tortuga imitada no no las aventuras primero dijo el grifo con tono impaciente se tarda mucho cuando se quiere explicar todo alicia comenzó a relatar sus aventuras desde su encuentro con el conejo blanco al principio sintió algún miedo porque sus oyentes se arrimaron mucho y la escuchaban con la boca abierta de par en par pero luego cobró valor y acabó su relato me gustaría oírselo contar otra vez dile que lo repita suplicó la tortuga al grifo como si éste tuviera más influencia sobre alicia ponte de pie y repítelo dijo el grifo parece que estoy en el colegio esta gente se cree que estoy dando la lección y me manda repetirla pensó alicia y empezó a contar lo mismo pero de pronto se oyó a lo lejos gritar va a comenzar el juicio oral vamos dijo el grifo cogiendo de la mano a alicia y echando a correr sin aguardar a la tortuga qué juicio oral es ese preguntó alicia casi sin aliento mientras corrían pero el grifo sólo contestó vamos y corrió más deprisa sección número 5 de alicia en el país de las maravillas de lewis carroll esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza sección número 5 cuando llegaron al salón donde se iba á celebrar el juicio oral el rey y la sota de copas estaban sentados en su trono y en torno de ellos se movían una porción de aves y animales y todas las cartas de la baraja ante ellos estaba cargado de cadenas y entre dos soldados el caballo de copas es decir el jinete sólo porque el caballo se lo habían quitado cerca del rey se hallaba el conejo blanco con una trompeta en una mano y un rollo de papeles en la otra en el centro de la sala había una mesa con una gran bandeja de tartas de tan buena cara que alicia sintió ganas de comerse alguna ojalá se acabe pronto esta ceremonia y repartan las tartas pensó pero la ceremonia no había empezado todavía y tuvo que armarse de paciencia alicia no había estado nunca en una sala de justicia pero había leído cosas relativas a ellas y se alegró al ver que sabía los nombres de casi todos los que estaban allí ese es el juez dijo para sí el juez era el rey y llevaba la corona encima de una gran peluca no parecía hallarse muy a gusto y además estaba bastante feo esos son los jurados pensó alicia contemplando doce individuos agrupados en unos bancos dijo individuos porque de algún modo tenía que llamarlos aunque eran animales y aves los doce jurados estaban muy ocupados escribiendo en unas pizarras qué hacen preguntó en voz baja al grifo no creo que tengan nada que escribir no habiendo empezado todavía el juicio oral están poniendo su nombre por si se les olvida antes de que termine el juicio oral respondió el grifo en voz baja también qué tontos empezó á decir alicia en voz alta pero se calló prontamente porque el conejo blanco gritó silencio en la sala y el rey se puso las gafas y miró en torno suyo para ver quién había hablado alicia vio que los jurados estaban escribiendo en sus pizarras qué tontos pero ninguno de ellos lo escribía bien y tenía que preguntarle al vecino por ejemplo si qué se escribía con q o con c el pizarrín de uno de los jurados chirriaba y como alicia no podía soportar el ruido se acercó á él por la espalda y se lo quitó con tal rapidez que el jurado que por cierto era lagartijo el lagarto no supo por dónde había desaparecido y después de buscarlo inútilmente tuvo que escribir con el dedo inútil es decir que el dedo no dejaba señal en la pizarra léase la acusación dijo el rey el conejo blanco dió tres toques de trompeta desenrolló los papeles que tenía debajo del brazo y leyó lo siguiente la reina hizo unas tartas un día de verano y se las robó el caballo de copas que den su veredicto los jurados dijo el rey no no todavía no interrumpió precipitadamente el conejo hay que hacer muchas cosas antes de llegar á eso que se presente el primer testigo dijo entonces el rey el conejo blanco dió tres trompetazos y gritó testigo primero el primer testigo era el sombrerero se presentó con una taza de té en una mano y un trozo de pan con manteca en la otra perdóneme vuestra majestad por traer estas cosas pero no había acabado de tomar mi té cuando me llamaron dijo respetuosamente pues debía usted haber concluido replicó el rey cuándo empezó usted el sombrerero miró á la liebre que había venido detrás de él llevando del brazo al lirón y dijo con aire pensativo creo que fué el catorce de marzo el quince dijo la liebre el dieciséis añadió el lirón escríbase eso ordenó el rey al jurado y todos se pusieron á escribir las tres fechas en sus pizarras luego las sumaron y redujeron la suma á pesetas y céntimos quítese el sombrero dijo el rey al sombrerero no es mío repuso el aludido entonces es que lo ha robado exclamó el rey dirigiéndose á los jurados los cuales anotaron inmediatamente el hecho es que tengo este sombrero y otros para venderlos dijo el sombrerero á modo de explicación por eso digo que no es mío soy sombrerero la reina se puso las gafas y empezó a mirar con severidad al sombrerero el cual se puso pálido y tembloroso declare usted dijo el rey y no se ponga nervioso pues de lo contrario se le cortará la cabeza en el acto estas frases no dieron ánimos al testigo no hacía más que apoyarse alternativamente en un pie y en otro mirando con inquietud á la reina y en su confusión mordió un gran trozo de la taza de té en vez de morder el pan con manteca en aquel momento experimentó alicia una curiosa sensación que la tuvo perpleja hasta que advirtió la causa estaba empezando a crecer otra vez y al pronto pensó levantarse y salir de la sala del tribunal pero luego decidió quedarse porque la sala era grande y había sitio de sobra haz el favor de achicarte dijo el lirón que estaba sentado a su lado apenas puedo respirar no puedo remediarlo repuso alicia estoy creciendo no tienes derecho a crecer aquí replicó el lirón no diga á usted simplezas dijo alicia con más resolución también usted crece sí pero crezco á paso razonable y no de ese modo tan ridículo repuso el lirón levantándose y marchándose á otro lado la reina no había dejado de mirar al sombrerero el cual temblaba de tal manera que se le salieron los zapatos declare usted repitió el rey airadamente ó se le cortará la cabeza esté ó no esté nervioso señor yo soy un pobre hombre comenzó á decir el sombrerero con voz trémula y apenas había empezado á tomar el té aún no hace una semana me dijo la liebre yo no dije nada interrumpió la liebre sin aguardar á que acabase de hablar tú lo dijiste afirmó el sombrerero lo niego dijo la liebre lo niega agregó el rey y por lo tanto no nos interesa saber lo que iba á usted á decir que dijo la liebre bueno pero de todos modos el lirón dijo agregó el sombrerero y se detuvo mirando ansiosamente en torno suyo para ver si el lirón le desmentía también pero el lirón no negó nada porque dormía á pierna suelta después corté unas rebanadas de pan continuó el sombrerero pero qué dijo el lirón preguntó uno de los jurados no me acuerdo respondió el sombrerero tiene usted que recordarlo ó se le cortará la cabeza dijo el rey el sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con manteca y puso una rodilla en tierra diciendo señor yo soy un pobre hombre sí muy pobre de memoria dijo el rey uno de los conejos de indias se echó á reír pero le mandaron callar inmediatamente si no sabe usted más que eso puede retirarse dijo el rey y el sombrerero se apresuró á salir de la sala sin pararse siquiera á ponerse los zapatos que le corten la cabeza ordenó la reina á un alguacil pero el sombrerero se había perdido de vista antes de que el alguacil pudiera salir otro testigo dijo el rey alicia miró al conejo blanco mientras repasaba la lista porque tenía curiosidad de saber quién sería el testigo siguiente porque hasta ahora no se ha puesto nada en claro dijo para sí e imagínese su sorpresa cuando el conejo leyó con voz chillona alicia servidora respondió alicia y olvidando con la precipitación del momento lo que había crecido dio un tropezón al grupo de jurados y salieron todos rodando ustedes perdonen exclamó con gran disgusto ayudándolos a levantarse y a ocupar sus puestos porque en aquel momento se acordó que una vez había tirado una pecera y por no recoger pronto a los peces se habían muerto casi todos alicia creía que iba a pasar lo mismo con los jurados el juicio no puede continuar dijo el rey con voz grave hasta que todos los señores del jurado ocupen sus puestos correspondientes todos sin faltar uno repitió mirando con furia a alicia alicia miró a los jurados y vio que con la precipitación había puesto al lagarto patas arriba y el pobre agitaba la cola melancólicamente porque no podía moverse alicia le puso bien diciendo para sí que más dará para el juicio que esté de un modo o de otro en cuanto los jurados se hubieron repuesto algo del susto de la caída recogieron sus pizarras y sus pizarrines y se pusieron a escribir la historia del accidente todos excepto el lagarto el cual se había quedado tan alelado que no sabía hacer más que mirar al techo con la boca abierta qué sabe usted acerca del hecho en autos preguntó el rey a alicia alicia no entendía bien la pregunta pero suponiendo que se refería al robo de las tartas contestó nada nada absolutamente insistió el rey nada absolutamente repuso alicia eso es importantísimo dijo el rey encarándose con los jurados los cuales se pusieron a escribirlo a los pocos momentos el rey que había estado muy atareado escribiendo en un cuaderno gritó silencio y leyó en el mismo cuaderno regla cuarenta y dos se retirarán de la sala del tribunal todas las personas de más de un kilómetro de estatura todos miraron á alicia yo no tengo un kilómetro de alta dijo alicia sí señora dijo el rey tienes cerca de dos añadió la reina pues a pesar de eso no me iré dijo alicia además esa regla no es regular la acaba usted de inventar es la regla más antigua del libro entonces será la regla primera dijo alicia el rey se puso pálido y cerró precipitadamente el cuaderno deliberar el veredicto dijo al jurado con voz baja y trémula no no dijo la reina primero la sentencia y después el veredicto qué barbaridad exclamó alicia donde se ha visto sentenciar antes de deliberar cállese la boca dijo la reina con el rostro enrojecido no quiero dijo alicia que le corten la cabeza gritó la reina con toda la fuerza de sus pulmones pero no se movió nadie quién va a hacer caso de ustedes dijo alicia que ya había recobrado su verdadero tamaño si no son más que una baraja al decir esto se alzó en el aire toda la baraja y las cartas cayeron volando sobre alicia la niña lanzó un grito medio de miedo medio de rabia y trató de quitárselas de encima a manotazos cuando de pronto se encontró tendida en el banco con la cabeza en el regazo de su hermana que le estaba quitando de la cara unas hojas secas que le habían caído encima despierta alicia dijo su hermana vaya un sueñecito que has echado he soñado cosas muy extraordinarias dijo alicia y contó a su hermana todas las extrañas aventuras que acabáis de escuchar cuando hubo concluido le dio su hermana un beso y le dijo verdaderamente es un sueño muy curioso querida mía ahora corre a merendar que se hace tarde y alicia se levantó y echó a correr recordando el maravilloso sueño que había tenido fin de alicia en el país de las maravillas de lewis carroll grabado para librivox por víctor villarraza y 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